Querida enemiga Ya que fuiste mi amiga Quisiera describirte una batalla perdida Como se cura un hombre Y se cose su herida Con el hilo del olvido Querida enemiga Créeme no te culpes De seguir al egoísmo Y así tu corazón no sufre De lavar tu alma blanca Y mi amor con el peor de los azufres Que asistió Querida enemiga No venga a darte lesiones Solo venga a recordarte Que hacen falta en dos cojones Pa' venir hasta aquí a enseñarte Que por cada amor que rompe Seca la tinta de un poeta Querida enemiga Mueren todas las ilusiones Va apagándose el instinto Que despierta tentaciones Va cayendo en un abismo Que se mezcla con colores Y destruyen la belleza Que hay en el amor Por cada momento Que te invade el silencio Te pides a los cielos Que se aleve el recuerdo Que no te mortifiquen Que no te trates de necio Que se apianen de tu alma Querida enemiga Dejaré que me prendan Los guardias del anticupido Que viven en las tinieblas Pero sé que yo querido Que he vivido Y he sentido Como nadie en esta tierra Querida enemiga Ni mi sombra me acompaña Porque crees que soy un cobarde Que no te diría la cara No que venga a recordarte Para que jamás ya juegue Con esta misma moneda Querida enemiga Querida enemiga Hoy me siento más maestro Él le sirve hasta la vida Que hablan solo de un siniestro Que comienzan con la herida De esas que duelen por dentro Y destruyen la belleza Calle en el amor Querida enemiga Yo me iré con el viento La conciencia es muy tranquila De decir lo que siento Cuando rinda cuenta Con el pensamiento Todo sea como un mal sueño Querida enemiga No venga a darte lesiones Solo venga a recordarte Que hacen falta Dos cojones Pa' venir hasta aquí Enseñarte Que por tal amor Que rompe Seca la tinta De un poeta Querida enemiga Mueren todas las ilusiones Va apagándose el instinto Que despierta tentaciones Va cayendo en un abismo Que se mezcla con colores Y me destruyen la belleza Calle en el amor El amor, el amor Calle en el amor El amor, el amor El amor, el amor Ay, amor El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor Querida enemiga Ya que fuiste mi amiga Quisiera describirte Una batalla perdida Como se cura un hombre Y se cosa en sugería Con el hilo del olvido